Ay, te tengo como un embrujo que ya no se va De esos que no me dejan respirar Déjame en paz, no quiero, no quiero Nada con ti Yo prefiero alguien que no se ponga a rebuscar Que con un like me quiera conquistar O que en el chat me logre enamorar Si no es conmigo Tú por mi parte no tienes que huir A mí me gusta el peligro Ya estuve antes con alguien así Y a ti te pasa lo mismo Yo presiento que tú no has aprendido a controlar Por un lado oscuro tu instinto animal Cuando estés bien me vuelves a buscar Somos amigos Tú por mi parte no tienes que huir A mí me gusta el peligro Ya estuve antes con alguien así Y a ti te pasa lo mismo Y a ti te pasa lo mismo No es solo cuando tú lo quieras Yo ya te volte Mi corazón está que quema Te puse a perder Te puse a perder Yo ya te volte Amara Qué linda No me preguntes lo que yo quiero Mandas DM solo tirándome veneno Si tú te escondes pues yo te encuentro Ya te taggearon y te vi en brazos ajenos Tú por mi parte no tienes que huir Tú por mi parte no tienes que huir A mí me gusta el peligro Ya estuve antes con alguien así Y a ti te pasa lo mismo Y a ti te pasa lo mismo No es solo cuando tú lo quieras Yo ya te volte Yo ya te volte Mi corazón está que quema Te puse a perder Naranana 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 Te puse a perder Naranana 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 Yo ya toma Si te la pasas de elevante Ya no me pidas que te aguante Lo sé Ya nada te es interesante, ven con tus bebés Si te la pasas te levante, ya no me pidas que te aguante Lo sé, ya nada te es interesante, ven con tus bebés No es solo cuando tú lo quieras, yo ya te boté Mi corazón está que quema, te puse a perder Na, 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 te puse a perder Na, 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 yo ya te boté Javi Ramírez, pa' que te inspires Papá, y